Al gobierno no le está dando la gana de revisar la ley ni modificar. La ley 065, así como está en estos 12 años, lamentablemente ha dejado más en crisis económica que adelantarlos. Los jubilados, por ejemplo, en gran proporción están reduciendo sus pensiones. Me explico. Por esta parte, este año nos han dado de la UFB seis bolivianos al mil. Pero por este otro lado, las AFPs nos están descontando de la fracción acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Que una fracción de la UFB nos paga bien miseramente un supuesto incremento. Y por este otro lado, como no hay rendimiento en las dos AFPs, nos seducen. Hasta este momento nosotros tenemos ya informes de que hay otros compañeros que están afiliados. Ya les han descontado en tres años 300 bolivianos. ¿Me entienden? Ahora nosotros hemos hecho conocerse esto al ministro y le hemos dicho ¿Por qué usted no quiere modificar la ley de pensiones? Uno. Dos. ¿Por qué está moviendo el dinero depositado de los aportantes de la AFP traspasando a la gestora pública sin la participación de los afiliados?